¿Sabías que? ¿Cómo podemos celebrar los católicos el año nuevo sin caer en supersticiones? Debemos poner el año que comienza bajo la protección de nuestro Señor y bajo el amparo de nuestra Santísima Madre. Podemos hacer un examen de conciencia del año que termina para darle gracias a Dios por tantas cosas buenas, para pedirle perdón también por las cosas que no hayamos sabido hacer bien o que podríamos haber hecho mejor, y para poderle también dar gracias por el año entrante y pedirle ayuda de forma que el año que comienza lo vivamos mejor de lo que hemos vivido este. Ante las supersticiones por el año nuevo, lo cristiano es la confianza en la providencia de Dios, es decir, saber que nuestra vida está en las manos de Dios, que son las mejores manos, que lo que viene de las manos de Dios es lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos.